Nos encontramos en el estado de Varinas, municipio de Varinas, en la rehabilitación de un consultorio popular tipo 3, consultorio popular que viene a ser el número 10 de los rehabilitados por Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el Poder Popular, que sumados a los rehabilitados en las bases de emisiones, llegamos a 26 consultorios populares completamente rehabilitados en el estado y para iniciar una segunda fase que comienza la próxima semana con nuevos consultorios populares y además vamos a entrar a la rehabilitación también de los centros diagnósticos integrales. El presidente Nicolás Maduro dio una instrucción para que a todo nivel nos incorporáramos a rescatar los espacios de Barrio Adentro. Barrio Adentro es la propuesta en salud del gobierno bolivariano y tenemos que llegar, Barrio Adentro, al óptimo de su funcionamiento. Y en esta tarea, en esta instrucción, pues se integra el gobierno nacional, el gobierno local del estado, la comunidad organizada, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión médica cubana, los médicos, las médicas, todo el mundo está integrado en la recuperación de sus espacios de salud, en la meta que tenemos de llevar salud a todas y a todos y llevar Barrio Adentro al óptimo de su funcionamiento. A nivel nacional, con lo que estamos incorporando hoy en el estado de Barinas, estamos llegando a 240 consultorios populares rehabilitados en las últimas cinco semanas y si sumamos las bases de emisiones, son 1027 consultorios populares rehabilitados a nivel nacional, que es una meta extraordinaria que estamos alcanzando en sólo seis semanas. Sólo seis semanas desde que inició este programa, ya estamos en 1027 consultorios populares rehabilitados en el marco y en el objetivo fundamental, que es llevar la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo y la mayor suma de salud a todas y a todos los venezolanos.